¿No es para mí el globo? ¡Ay! ¡Estoy emocionado! ¡Aquí está América! Es que esa canción me pone contento. ¿Sí? Baila, baila, baila. ¿Vale? También a tu flechada la pone contenta. Hola, ¿cómo estás, América? Muy bien, ¿y tú? No, contento de que estés aquí. Oye, con este frío, está muy fuerte el frío. ¿Cómo le harías para calentarme? Pues yo creo que primero preparo una camita así rica, un chocolatito. Y pues bueno, el chocolate sirve para muchas cosas. No, no solamente para tomarse. ¿Cómo, para qué lo ocuparías tú? ¿Perdón? Es familiar. ¿Es familiar? Es horario familiar. Ah, bueno, por eso. Yo no estoy diciendo nada más. El chocolate se ocupa también para exfoliar del cuerpo y todo eso. Acá, los cintos. Brian. Cuñada, cuñada, cuñada. ¿Cómo estás, cuñada? Oye, ¿cómo crees? Cuñada, ya, directo, cuñada. No sé, ¿cómo me ves, cuñada? No, pues yo te veo bien, hermano. No, hermano, yo soy tus ojos ahorita. No, hermano, los ocupo. ¿Quieres tener mis manos? No, 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 tú, tú, tú. ¿Cómo podrías domar al chulo? Porque ya ves que el chulo tiene la famita de que, cha, ¿cómo le harías? Pues yo creo que primero unos buenos besos para que sepa de qué lado más cariño. Ah, perfecto. Vas bien, vas bien, vas bien. ¿No? Ya que empiece a sentir cosquillas en el estómago, pues ya vamos midiéndole, ¿no? ¿Qué más le vamos haciendo? Ya vete, hermano. Me domine. Baby Bruno. Hola, América. Hola. Oye, todos sabemos que al chulo le cuesta mucho ser fiel, mucho, mucho le cuesta. Todo México lo sabe. ¿Qué vas a hacer para ti? Ay, porque le mandé un mensaje a tu hermana nada más. Ah, sí. ¿Chulo, cómo? Por ejemplo, sí. Y mi hermana tiene 18 años. Ah, qué bien. Aclaremos esto. ¿Cómo que le mando un mensaje a tu hermana? Pues le enseñé el Instagram de mi hermana y se le hizo muy gracioso mandarle un mensaje. Ah, yo la quiero conocer, no sé qué. No la conozco, pero pues me pone ahí de si tengo una hermana. Y le dije, ah, bueno, yo me encargo de ella. Pero si está igual de guapa que tú, pues también tienes su corazoncito. Qué bondadoso el chulo, qué bondadoso. ¿A quién le dice? No, hombre, América. Pero, espérame, pero no más guapo que el chulo. Ah, claro, 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 claro. ¿Qué vas a hacer? Jorge. Aclaro. Si tú no hubieras venido por el chulo aquí al programa y te lo hubieras topado en un antro o algo así, ¿cuál sería tu técnica para ligarlo? Pues lo saco a bailar, ¿no? Si es en un antro y, pues ya, tú sabes, la música de repente te lleva a bailar pegadito. Ah, sí. Yo creo que sí me va a quitar el frío. A ver, ¿qué opinan mis expertos? Mi príncipe de los sueños. El tarot da una firma que antes del 31 de diciembre el chulo encontrará el amor. Y también da una referencia que la flechada del signo de acuario es tan pasional como él. Así que váyanse de cita. Juan Carlos Acosta. Muy buena actitud de América, te felicito. Creo que Carlos es alegre, bailador, abierto, expresivo. Y tú complementas perfectamente con su personalidad. Mucha suerte. Gracias. Ya, Marash. A mi hermano el chulo, veo la bola de cristal que los hechos hablan más que las palabras. Valora a quien tenga interés por ti, te hable, te busque y sobre todo conquiste ese corazón. Déjate llevar. Te mando este incienso de cereza para que armonices tu espíritu. Muy bien, pues vamos a levantar este portal. Y gracias por el cuarzo, señor, que nos regaló, nos regaló un cuarzo. Sí, a todos nos regaló un cuarzo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. A ver, lapicito, ¿tú querías preguntarle algo al chulo? ¡Ay, no! Toma, espérate. A ver, el chulo, bueno, se puede decir que sabemos que le llueven las mujeres a mi carnal, ¿no? Ajá. Supongamos, supongamos, ¿te consideras una persona celosa? Hasta cierto punto, sí y no. O sea, si yo veo que ya de plan es descarado. Sí, aún se sigue mensajiendo con mi hermana. ¿Le dirías algo al chulo? No, es que yo estoy segura de que lo voy a conquistar y ya no va a haber mensajes. Bueno. ¿Y sigues con lo mismo, lapicito? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mamá, el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón. Mamá, el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón. Mamá, préndeme el mechón, préndeme el mechón. Mamá, préndeme el mechón, préndeme el mechón. Mamá, préndeme el mechón, préndeme el mechón. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? No, pero yo también te voy a dar la vuelta, creo. Sí. Carmencita nada se me acaba viendo como... ¿Cuándo te irás por el buen camino? Ya, me voy a portar a mí, ya me voy a portar a mí. ¿Tenemos cita, Zulu? Pues vámonos de cita, vámonos. ¡Vámonos! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! Entre chocolates y besos, mi chulo, yo no sé cómo va a salir esta cita. Así que vámonos antes de que te empiecen a quitar el frío de una vez. ¿Quieres kiss cam? ¿Quieres kiss cam, chavito? ¿Vine kiss cam? Pues, ¿será? ¿Será una kiss cam? ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¡Híjole! ¡Ahí está! ¡Ahí! A ver si se empiezan a quitar el frío. ¡Ay, yo no sé qué va a suceder en esta cita! ¡Vámonos, muchachos! No, no, ¿sabes qué? No, no, nos vamos. Me la llevo, tú vas a donde crees. ¡Al sillón, no lo amamos! ¡Al sillón, mi chavo! ¡Ándale, pues! ¡Vamos, muñeca! ¡Váyase al sillón, átale! ¡Te mando este incienso de cereza para que armonices tu espíritu! Muy bien, pues vamos a levantar este portal. Y gracias por el cuarzo, señor, que nos regaló. Sí, a todos nos regaló un cuarzo. Muchas gracias. A ver, lapicito, ¿tú querías preguntarle algo al chulo? ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Apérate! A ver, el chulo, bueno, se puede decir que sabemos que le llueven las mujeres a mi carnal, ¿no? Supongamos, supongamos, ¿te consideras una persona celosa? Hasta cierto punto, sí y no. O sea, si yo veo que ya de plan es descarado... Pero, por ejemplo, si aún se sigue mensajeando con mi hermana, ¿le dirías algo al chulo? No, es que yo estoy segura de que lo voy a conquistar y ya no va a haber mensajes. Bueno, pues ahora sí, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mamá, mechón, prenderme, mechón, prenderme, mechón, prenderme, mechón, mamá, mechón, prenderme, mechón, mamá, mechón, prenderme, mechón. Te sirve para muchas cosas, ¿no? No solamente para tomarse. ¿Cómo, para qué lo ocuparías tú? ¿Perdón? ¿Es familiar? ¿Es familiar? Es horario familiar. Ah, bueno, por eso. Yo no estoy diciendo nada más. El chocolate se ocupa también para exfoliar del cuerpo y todo eso, a calorcito. Brian. Cuñada, 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 acá. ¿Cómo estás, cuñada? Oye, ¿cómo crees? Cuñada, ya, directo, cuñada. No sé, ¿cómo me ves, cuñada? No, yo te veo bien, hermano. No, hermano, yo soy tus ojos ahorita, los ocupo. ¿Quieres tener mis manos? No, 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 tú, tú, tú. ¿Cómo podrías domar al chulo? Porque ya ves que el chulo tiene la famita de que, cha, ¿cómo le harías? Pues yo creo que primero unos buenos besos para que se... Para que el lado más calentón. Vas bien, vas bien. ¿No? Ya que empiece a sentir cosas. Si uno hubieras venido por el chulo aquí al programa y te lo hubieras topado en un antro o algo así, ¿cuál sería tu técnica para ligarlo? Pues lo saco a bailar, ¿no? Si es en un antro y pues ya, tú sabes, la música de repente te lleva a bailar pegadito. Ah. Así. Yo creo que sí me va a quitar el frío. A ver, ¿qué opinan mis expertos? Mi príncipe de los sueños. El tarot aún afirma que antes del 31 de diciembre, el chulo, encontrará el amor. Y también da una referencia que la flechada del signo de acuario es tan pasional como él. Así que váyanse de cita. Juan Carlos Acosta. Muy buena actitud de América. Te felicito. Creo que Carlos es alegre, bailador, abierto, expresivo. Y tú complementas perfectamente con su personalidad. Mucha suerte. Gracias. A mi hermano el chulo, veo la bola de cristal que los hechos hablan más que las palabras. Valora a quien tenga interés por ti, te hable, te busque y sobre todo conquiste ese corazón. Deja... Aquí ya es en el estómago, pues ya vamos midiéndole, ¿no? ¿Qué más le vamos haciendo? Ya vete, hermano. Me domine. Baby Bruno. Hola, América. Hola. Oye, todos sabemos que al chulo le cuesta mucho ser fiel. Mucho, mucho le cuesta. Todo México lo sabe. ¿Qué vas a hacer para que a ti... Ay, porque le mandé un mensaje a tu hermana nada más. ¡Ah! Sí. ¡Chulo, cómo! Por ejemplo, sí. Y mi hermana tiene 10 años. ¡Ah, qué bien! Aclaremos esto. ¿Cómo que le manda un mensaje a tu hermana? Pues le enseñé el Instagram de mi hermana y se le hizo muy gracioso mandarle un mensaje. De, ay, yo la quiero conocer, no sé qué. No la conozco, pero pues me pone ahí de si tengo una hermana. Y le dije, ah, bueno, yo me encargo de ella. Pero si está igual de guapa que tú, pues también tienes su corazoncito. ¡Qué bondadoso el chulo! ¡Muchas gracias! ¿A quién le dices nombre americano? Pero, espérame. Pero no más guapo que el chulo. ¡Ah! ¡Oh! ¡A claro! ¡Ah, claro! ¡Jorge! ¡A claro! ¡Jorge! ¡A claro! ¡A ver! ¡No es para mí el globo! ¡Ay, ya está bien emocionado! ¡Aquí está América! Es que esa canción me pone contento. ¿Sí? Baila, baila, baila. ¿Baila? También a tu flechada la pone contenta, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, América? Muy bien, ¿y tú? Estaba contento de que estés aquí. Oye, con este frío, está muy fuerte el frío. ¿Cómo le harías para calentarme? Pues yo creo que primero preparo una camita así rica, un chocolatito. Y pues bueno, ese es el chocolate.